Compartir piso es la única forma que tienen muchos para que la casa no se coma su sueldo. Y hoy además hemos conocido el ranking de las carreras en las que es más rápido encontrar un empleo. Aquí las tenemos a la cabeza una ingeniería, la de software. Los graduados consiguen trabajo nada más terminar la carrera, pero hay más opciones. Administrativos, auditores, recepcionistas, tienen la lista completa en el QR que ven en pantalla. Y ojo con la FP porque 6 de cada 10 estudiantes de grado superior terminan con un trabajo. Iván y Rubén están en clase, estudian formación profesional, quieren dedicarse a la construcción. Son muy jóvenes, aún están aprendiendo y pueden presumir de esto. Tengo dos, tres ofertas, la tercera está ahí al caer. Tengo la seguridad de que voy a encontrar cosas. Antes de terminar los estudios ya tienen trabajo y además... Son sueldos más del sueldo mínimo y estoy a gusto con las ofertas que tengo. No son los únicos en este centro. Podría hablarte que el 100% de estas personas cualificadas y formadas en la fundación tienen inserción laboral. Quique ha optado por otra rama de FP, peluquería. Bueno, bastante bien, la verdad trabajo no falta. No le falta trabajo, ya tiene una oferta para este verano. Es cierto que hay tanta demanda que no tenemos suficiente mano de obra. Mano de obra necesitó Miguel Ángel para su empresa. Él estudió FP, es informático. En plantilla tiene a 22 trabajadores. Cinco o seis tenemos en plantilla que vienen de FP. Si hablamos de los trabajos con más contrataciones de universitarios recién graduados, escuchen porque la mitad se sitúa en el sector tecnológico o en el de I más D más I. Un dato, más de la mitad de los estudiantes...